Pase todo, fúrame por mí, remanejate mi día a sol, en bajo tu semáfora, hay mil lío moro por ti, tan si coge para un patito, solo que maldito cariño, Lo que me da la luz No me da la luz No me da tu vida Hazor de no ir a dar Amor de no ir a la vida Hazor de no ir a la vida Hazor de no ir a la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!